Y ahora todos quieren buscarme, no cuentan de ti, no me convertí en punto y aparte no saben por qué Toda esta vida que llevaba encaprichado conmigo, y no sé Encima de mí, encima de mí Y así fue como lo conocí Con voleva, con voleva, con voleva, con voleva, con voleva I'm so lucky, I'm a star, but I cry, cry, cry Tú no quieres ser madre, y no encuentras que Por eso quiéreme como te quiero, que si lo haces te aseguro que tú nunca serás pasajero Para el mundo una simple Él nunca te dice nada, mira lo linda que está, tú eres la baby ideal Por eso me voy y no me extrañas, me voy antes que me dañan Cambiando lo que tú Va a ir mal atado con esta vida loca Mi madre ya me dijo que esta vida loca No, no me alejes, baby, no te cuento No me besa esta ropa, y ves que no es puesta correr Es que estoy buscando alombra, y yo solo quiero saber Tienes que saber, que es una mierda cada vez que te vas Te echo de menos a la segunda Un poco más roto, sintiendo el vértigo Deber como todo, revienta alrededor Y un poco más roto, sintiendo el vértigo Deber como todo, revienta alrededor Voy a tomar, 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 tomar Voy a beber, 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 beber Pero de rapero, cuando yo quiero, me pongo reggaetonero Tengo flowcito adentro de ropero Y afuera, me conocen todos los barteros Mmm, dime que si quiero Como en esta ciudad, donde ya nadie puede parar Yo me... Solo vete ya No peleamos más Yo sigo a cada instante que recuerde con luzura Sin el odio de altaduras, sin mentiras ni lujuria De las dos y veinte y solo a vos te tengo mente Pero vuelo hasta repente y dejo de ser tan consciente Dime lo que quiero y te lo doy de una vez Quiero verte modelándome los Calvin Klein Eso es lo que me pone creativo Con esa... Esto tan oscura lejos de su luz Anoche la vestí a cenar hoy azul Ella no es solo una cara bonita Pero la tiene yo Así soy yo Soy ese loco que no entiende de razones Soy ese bello Every time it takes me to my roof It's like a dizzy summer blue And got me thinking about you Oohh, 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 oohh Arte el sol Tranquila, no sientas temor Europeo Te ganaste powerball En la avenida si es típico un lambo es por La corta pa' De un amante Muy discordante Decepcionante Como el capullo de antes It's a woman's world And you're lucky to be living in it Acá, acá, acá Pero conmigo tú movabas la Pero acá, acá, acá Me agajaba y sonaba acá Hace tiempo que no tiene un gemo Sueña conmigo por el cielo la elevo Quiere de mí saber que yo estoy soltero Si ella se atreve yo seguro que me atrevo Hace tiempo que no Lost in the sea It's in the beat of drum Te desata Donde no se atiende todo con la fuerza bruta Donde no existe más peros ni pila de putas Un pilar fundamental, elemental a la ruta Donde no reduzcan ni Ay 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 No quiero ver el sol, no quiero ver el sol, no quiero Y mientras tanto te saco de mi mente, borrarte de mi móvil no parece Que tal vez ya no sea lo que te mereces, y ahora que todo ya no es lo que parece Solo dime si me voy Le dame, oliendo tu perfume, traje de comer, pa' después de que fumes mami quiero disfrutar Talía, oh Talía, oh Talía, Dios sabe Reina, tú y yo nos vamos hoy de fiesta, con la puesta sinvergüenza, ven, canta conmigo No quiero ser una noche de verdad, ah, 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 ah Así, para mantenerte a su ti Así, quiero que con odio te rendas ¿Cuánto quedan para volver atrás? Si en el parque No, para que yo caer No, para que yo caer Y tú está guapo y yo fatal Y la verdad no want you a pagar They not like us 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 No te di, supe que iba a pasar Me prometí que no me iba Everybody's coming for you, wake up Everybody's coming, wake up, wake up Yo no era tan curiosa Ahora entiendo las cosas que antes nunca Amor no le mientas En la red te ve contenta Pero él no se da cuenta Frente a la marea dijo, pe, 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 bajo las estrellas le desee, eh, 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 el cariven se lo pone Tú por allá, yo por aquí Suerte Él te lastima y hace lo que le placer Cuenta conmigo y lo dejamos fuera Do you miss my love? Do you want me back? Two hands on my waist One hand on your face Que Dios te cuide, bebe Y que te guarde Y que se le olvide, bebe Y un beso de tu boca La que me provoca De todo me olvido Estoy llamando Pero tú no contestas Quiero sentir en tu labio sabor a menta And I'm not the one that's all I'm standing They just wanna Girls just wanna dance Quiero tu melodía Que se meten con la mía Tú eres la reina del baile Y no hay perro que te va Y si preguntan por ti No voy a responder Tú no era para mí Y de lejos se ve No te voy a tratar como yo No te voy a besar como yo No estás tan rica así como yo Ella es timida y yo no conecto Me paré la peli Pa' darte todo lo nighty Cuando te canto sexy Sé que te pones así Me quito el Porque en mi cama Pago lo que debo Y tú eres mi invitada Porque fuiste tú Con esa actitud Con esa actitud Un par de copas Pensé que era igual Olvida Pero no pude evitar No sé Ya me conoces Vivas a matar Pero soy un tipo clásico No se lo importan La sobrenatural Así somos tú y yo En esa habitación Y así somos tú y yo Y en esa aventura The boy is mine Watch me take my time I can't believe my mind Dime que yo soy aquí Todos dudando si de verdad soy en sí Todo esto comenzó grabando Berlín Suez y Rey Y te lo pueden decir Todas las babies me miran cuando yo entro No soy mío todavía If I want it, it's all mine I'm not just how to fuck with this mind Let's, 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 let's make them come alive Una potra salvaje Venelo, relaje No pierdes el sentido No quiero rir Y a ti De cada verso que yo escribo va por ti Y es que te pienso y no lo It feels like I'm falling in love Como lo hace la rey No, 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 no Pese a terminar en ropa No lo mojan, eh Tú me olvida y el ADSL, eh No hay calidad en copa Sale la luna y se vuelve Pensando en ti Me di cuenta de que si tú te vas de aquí Tal vez crea que podré sobrevivir Aunque a veces crea Boy is mine I can't wait to try him Let's get into twine If you wanna go and be stupid Don't do it in front of me Yo si das, me tentara Escribirte este mensaje Te espero en la puerta que Fari fa 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 Salarata ta 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 Vendo bimbi cual maracan Loco por saber cuando te vuelvo a ver Loco por besar tu boca otra vez Todas las mujeres superan a nombre Y aunque el maquillaje no dame tu cora Ya pasaron meses y por Haces que camina dos metros del suelo Siempre en mi cabeza aunque estés muy lejos No sé si esto es amor O es solo que me siento sola Bota la llave del balcón Que estoy que yo le he llevado A cambiarme la vida A darte lo que me pidas Si lo hablo malo se pone intranquila Pasa su mano aparte de su cuerpo Pero mejor no haberte conocido Ni haberles hablado de ti a mis amigos Pero Ain't nobody's been high in love Ain't nobody's low in love Open up the door Can you open up the door I know you said before You can't go Paso la vida soñando Y taconeando Con fuerza y valor Valor No existe un mayor fracaso Que dejar Porque peleamos Si esa cama termina chingando Me ahorita No Oh Loki Oh Por debajo Loki No sé que me hiciste más Que me hiciste enloquecer No encuentro a ninguna más Que me de ese placer Mami prenda la radio Encienda la tele Y no me moleste Que juega la cele Coja la curva Coja la Por si viene la poli Que rico se le marca ese body Ese culo no le pago en el choli Contigo no Que ahora tengo conmigo A la gata de mis sueños Veía como una rosa Ella no anda con celo Cuéntale Que por la mañana siempre despertabas Sin que hubiera hueco en medio de El polvo de tu vida Esta noche no se olvida Y si preguntan por ti Jugando Bájale hasta que alma me va No quiero una vida de mierda Solo quiero estar en fiesta Solo Dice Y yo la perdida Soy yo El ex amor de tu vida Volví para poder Dile A ese ojo que volví Pa' que te olvide Ay dile Que no te conectes Perdonarte ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué vuelvas a fallarme? ¿Otra vez? No muchas gracias Baila 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 como sabe Vuelveme una loba Siente como explota La música en ti Se acaba la La música en ti Quiero ver Esa pequeña cama Donde dormía Ayer salí Desde el cuartel S.O.S Culo grande Cinturita X.S Lo tiro Una, dos Es imposible De evitar Si un pincel Cambia todo De color Con mis alas rotas Puedo deleitar Los Que salieron Pira Aunque soy Cutie Cutie Por las buenas Subo a story Y me robo la escena Una gata como doya Regal hasta la muerte Baby Contigo estoy loyal Tengo claro que como yo Nadie a ti te folla Tú me tienes mal Madre The sun comes up Me comentan sus amigas Que andan puestas pa' mis redes Pero ¿Qué les vamos a hacer? Me comentan sus amigas Que andan puestas pa' mis redes Pero Pero Que le vamos a hacer llorar I can't live with my Es imposible de evitar Si un pincel Cambia todo De color Con mis alas rotas Puedo deleitar Quisiera ser el aire No puede que no No puede que nos liemos No puede que nos liemos Fácila la vida Tengo tu combo Cabeciando todos mis temas en la joda Y al que no le gusta el estilo Que cargo que se joda Vamos a ganar Con los míos de tare No le vamos a dar Si son los que quieren ver Rumbo al momento exacto Por el cual dejamos De construir De la joda De la joda De una joda Y al que no le vamos a ir De una joda Es una joda Cada vez que entro al club Poner algo Mi zoom De una joda Tú te quedas en la esquina Dejo noventa y nueve corazones rotos Y el mío va a ser Dime, 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 dime Cómo yo te saco de aquí Todo, cortines para caídas Te amarró, yo amarró Mi corazón antes está gris Cause you hit me like a heart I could eat that girl for lunch Yeah, she dances on my tongue Tastes like she might be the one Unimano Tú te quedas en la luz que se te fue la vez Te amarró, tú vienes la mano ayer I won't leave alone tonight Fui bailando y fui tras de ti Ya un poco abrió mi perna sentí Mamá, 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 mamá Yo quiero mamá, mamá Con tu carita me pides mucho más Mamá, mamá, mamá Por eso recuerdo Ayer en los noventa Tú abrazadita a mí y yo